Que difícil es mirarte otra vez sabiendo que ahora quieres a otro Estamos solos tú y yo, la noche llegó y hace frío Y me pides que me vaya y tus manos no dejan de temblar A veces no dejo de pensar que tú quieres regresar Pero me doy cuenta que lo nuestro ya nunca será igual Te amo demasiado y a veces me hago daño por ti Como quisiera olvidarte por la fuerza que arrancó De mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!